En esta ocasión el recorrido es mixto, incluye rodar en bici y ya finalizando toca realizar una caminada. El destino es la cascada La Espadera, donde está ubicada, está ubicada por el barrio Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se llega? Pues se coge la vía que va para el corregimiento de Santa Elena y ya finalizando saliendo como de Buenos Aires pregunta uno por Sendero Verde o el seminario. Y ahí hay una trochita, ya empieza uno pues como a caminar o a pedalear dependiendo cómo vaya. Y si es caminando normalmente se puede demorar por ahí dos horas y media la caminada. En mi caso fue tranquila, fue en compañía pues del parcero Rubencho. Y sí, pues era la primera vez que íbamos, pero gracias a un compañero pues a Juan Cartagena nos fue guiando y dimos pues como con el lugar. El lugar pues la verdad es un paraíso muy cerca de la ciudad y 100% recomendable. Y es que todo vea, yo la verdad ni idea que existía este lugar tan tan hermoso pues con la caída de agua, la naturaleza y muy cerca de la ciudad. Ahora, si usted va a ir en moto yo creo que lo van a entrar en motos a cierta parte, en moto si que más se acá queda. Y los difíciles aquí a la naturaleza y a la naturaleza y a la naturaleza. Y ahí está listo, ahí también está con la traducción de Andrés Bala. Y también está en el momento de la copiación, se deja terminando con el momento para entrar. Y también está en las cosas. Y también está en el momento de aquí. Y también está en el momento de aquí.